En el kilómetro 145 de la ruta interamericana, lamentablemente un ciclista y un motorista chocan. Fueron trasladados al hospital de Sololá, lamentablemente uno de ellos falleció. Un motorista y su acompañante resultaron con trauma de cráneo, trauma en ambos pómulos y posible fractura de columna. Tras protagonizar un accidente de tránsito contra un ciclista sobre el kilómetro 145 ruta interamericana, jurisdicción de aldea en Novillero, Sololá. El motociclista fue identificado como Marvin Tash, de aproximadamente 25 años. A minutos de haber ingresado al hospital falleció a consecuencia de las heridas. Se informó que la colisión surgió luego que el ciclista salió de una de las calles del referido lugar sin percatarse de la motocicleta, lo que ocasionó el percance.